Hoy día en cortito les quiero mostrar este reloj Y que realmente es una maravilla Quiero mostrárselo a que lo vean Por todos los anímicos Realmente un reloj De la puta madre Como que dice Y... Ahí está Realmente un reloj Impecable Es algo que me gusta Esto es el Tattoo TV Para ti Nos vemos pronto con este reloj